Desde mi ventana miro el césped seco de Brasilia y pienso, otra vez se murió el césped. Sabes, la meseta sobre la cual se levanta Brasilia tiene un clima ingrato. De mayo a septiembre no cae una sola gota de agua, la humedad llega a límites alarmantes. Uno mira el césped y siente dolor, da la impresión de que nunca más volverá a renacer, de que definitivamente está muerto. Pero un amigo se acerca y me dice, tú no conoces el césped de Brasilia. Espera que caigan las primeras lluvias y de allí, de donde piensas que ya no existe nada, renacerá el césped. Tal vez tú te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el césped de Brasilia conmigo? Y yo te respondo mucho, porque en el atardecer de un año que se fue, tal vez se quedó por allí un plan tuyo marchitado por el tiempo, o un sueño cubierto de polvos por las circunstancias. No importa, las primeras gotas de la lluvia de un año nuevo están llegando a tu vida, y de allí, de donde parece que no hay nada más, puede renacer la esperanza. El Señor Jesús está contigo. Él es la lluvia matutina que llega a la vida, a una vida seca y la transforma en tierra productiva. Este año puede ser el más productivo de tu vida.